¡Hoy que ven Yogi, Yogi, palo para Casemiro, Casemiro, para mancar la pega a Casemiro! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Lecién llegado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooool! Casemiro Nazario ¡Gooool! ¡El meejor medio centro del mundo del fútbol en la actualidad, que se adorna su fútbol con detalles de calidad como el que acaba de hacer con esta picadita ante la salida de Baklic para ponérselo avanzamente por arriba se convierte directamente en un futbolista inagualable Casemiro que recibe creo de tacón en la pared dentro del área creo que fue Luka Jovic con una genialidad de tacón para habilitar a Casemiro Casemiro que aguanta con reguilón, le mete el cuerpo y ante la salida de Baklic como si fuera el delantero centro del Real Madrid como si fuera un killer como si fuera un aniquilador del área tiene el recurso, el registro y la calidad suficiente para meter el empeine con una picadita inalcanzable para el cancerbero del Sevilla y anotar el primero prácticamente sin que lo estuviera mereciendo el Real Madrid de tacón Pecho Palomo de tacón Jovic en la mejor acción del partido para habilitar a Casemiro por encima de Baklic adelanta el Real Madrid en el 58 de partido Real Madrid 1 anotó un golazo Casemiro Sevilla 0 el balón que va para Carvajal Casemiro la pelea el balón que queda dividido cuero para Casemiro la pega Casemiro y gol como ha definido pierna derecha falta de retundencia en el Sevilla que bien Casemiro primero con la pared luego metiendo el cuerpo y luego con una definición de mega crack suavito como la pegó marcó Casemiro marcó con el Santander sabía que si llevas móvil llevas dinero con Bizu en 3 segundos envías o solicitas dinero desde la app del Santander pagas tus compras desde el móvil es digilosofía la filosofía digital de un líder Santander como ya va a pasar un poco desapercibido lo tengo que decir lo primero la pared el tacón es de Jovic que ha participado en un gol importantísimo para su equipo pero luego la definición de Casemiro es impresionante más tranquilidad que todos los delanteros del Madrid juntos banquillo Miguelito otro centrocampista Paco Casemiro perfecta definición del brasileño segundo en Liga tercero en lo que va de temporada contra el Valencia de la Supercopa tres centrocampistas y hoy el brasileño que se fue al banderín para saltar y festejarlo con la grada vuelve a marcar el primero si no me equivoco este era el segundo tiro a puerta del Madrid en todo el partido entre palos sí, sí, digo entre palos y el primero de toda la segunda parte porque no había tenido ni media el primer fallo del Sevilla en defensa que ha permitido que el Madrid entrara perfectamente no, no es un fallo como regalo es un acierto por parte del Madrid yo creo que es una genialidad de Joby ha estado acompañando no ha llegado pero no es un fallo barrafal pero sí es un acierto en Madrid y esto puede pasar pero lo que llama la atención es que Casemiro creo que Reino ha estado blando en el despeje anterior pero en el despeje anterior incluso cuando hay que meter el cuerpo aunque verá que Casemiro sí, pero que Casemiro le saca dos cuerpos sí, claro si a Casemiro le mueves igual le haces penales a mí lo que me llama la atención es que el medio centro del Madrid con los contrajes que se estaba comiendo el equipo llegue a esa posición de remate en una jugada pero es que ha sido dos seguidas porque antes le han pitado un fuera de juego es que Paco ya lo lleva haciendo desde el otro día de la Supercopa se ponen Madrid y Kroos juntos y él se pone como por delante de ellos llamada a Benzema y a Vinicius para entrar en el partido y sale a calentar Mendy viene la bola para Casemiro se equivoca Casemiro en la apertura no puede llegar Lucas Vázquez en la pelea con Reguilón Lucas Vázquez recupera la pelota tras esa pelea toca para Luka Modric Luka Modric para habilitar de nuevo a Vázquez la pone de primera buscando el remate de Casemiro gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 Gaby! ¡Gol! de Casemiro Nazario en una jugada en la que la defensa del Sevilla se ha dejado comer la tostada pero que tiene el mérito de la pelea de Lucas Vázquez en la recuperación de la bola Lucas Vázquez que luchó por una pelota perdida que la recuperó para Luka Modric Luka Modric en apertura en manda derecha para que la cuelgue otra vez el gallego de primera y no sé cómo no sé de dónde viene no sé dónde están los centrales del Sevilla pero la realidad es que aparece Casemiro en la frontal de la chica entre los dos centrales absolutamente libre de marca para con un remate inapelable de cabeza picadito al césped al tapete del Bernabéu batir por segunda vez a Baklitz y poner de nuevo por delante el Real Madrid asiste Lucas Vázquez remata Casemiro Nazario el segundo del Madrid 70 de partido en el Bernabéu Real Madrid 2 Sevilla 1 toca la bola toca la bola ahora el Madrid aprieta va a poner la Luka la pone Luka buen balón arriba Casemiro remata y gol 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 y gol de Casemiro ahí lo tiene que mal marcado el pichichi del Madrid Casemiro picó la pelota de arriba abajo la puso Lucas marca Casemiro Real Madrid 2 Sevilla ahora sabes lo del golazo del Santander con Santander señor otra forma de hacer banca con los mayores Santander señor ahorra y protege tu futuro Santander perdón por la palabra que es fea pero es acojonante que cuando un balón vuela al área en un ataque del Madrid los dos tíos más fiables sean Sergio Ramos y Casemiro pero más que todos los demás de la delantera vanquillo Miguelito bueno pues de los últimos ocho goles que ha hecho el Madrid ninguno es de un delantero repite Casemiro aprovecha la asistencia a Lucas Vázquez para cabecear a la red es el tercer gol en liga del brasileño más otro de la Champions mete el cambio Zidane va a quitar a Marcelo que me da la sensación de que está tocado de la pierna derecha y va a entrar Mendy no y que entrando en Nesiri ya no puede estar Varane pendiente de la espalda de Marcelo ya tú sabes el remate de Casemiro pero en Sevilla le ha dejado un poco solo yo creo que es el mejor sorpresa de que no esperan que esté ahí Casemiro tal cual a unos siglos da igual pero el central primero se mete a la espalda de Mube y el central tiene que estar no mirando el balón sino mirando quién te va a meter el gol y encimarlo y luego le voy a decir una cosa Paco fíjate tú en Sevilla los dos goles los ha metido de John y en el Madrid los dos goles los ha metido Casemiro eso te dice también una diferencia un gran centro de Lucas que igual que Jovic no ha hecho un gran partido pero con esa jugada casi lo salva en su partido mensajes de Víctor Fernández Luke gracias siempre confío en ti Luke tú si eres grande lo dije otro otro que viene vamos y luego quiero decir otra cosa del tema este esto es de Zidane el cambiar es decir cuando tenemos la pelota Kroos y Modri sacan el balón y Casemiro va arriba tal cual ha hecho de la necesidad de no tener gol pues una virtud de decir venga pues alguien que me genere algo de peligro lo adelanto para allá es un movimiento inteligente y hay que darse la ciudad no es verdad pero es muy arriesgado porque Kroos y Modri defendiendo nunca van a ser Casemiro en el riesgo está el triunfo ahí está Guille en el riesgo está el triunfo ha arriesgado y lo ha salido bien oye y de momento esta temporada no es hoy por primer día no que lo ha hecho más veces en la Supercopa contra el Atlético Madrid es como cuando Silvione atranta a Tomás y todo el mundo decimos ¿qué hace? ¿para qué pone a Tomás ahí arriba? pues a veces le sale y el cambio de Madrid suman cuatro goles Modri, Kroos y Casemiro y el que os digo una cosa el cambio de Madrid que creo que está muy bien hecho el de Mendy pero fíjate el mensaje que le manda Marcelo el que lo tiene que mandar fantástico estupendo todo lo que decís es estupendo pero yo te pongo eres jugador te hacen un cambio y te sacan porque te han sacado un delantero oye que a lo mejor tiene razón Miguelito y es que reaparece hoy no tiene minutos o le duele la uña claro puede ser pero yo creo que el cambio es por lo que te he dicho claro yo estoy convencido que es por el Nesiri pero el cambio está pero el mensaje ¡espera! ¡espera! ¡que es fuera de juego! ¡corre Lucas! ¡con el Diego Carlos! rápido Diego Carlos el mensaje está muy bien mandado en el otro lado Pepe yo lo que creo es que le ha hecho un regalo de 70 minutos claro yo contigo yo estoy eso pero ya cuando lo sacas un jugador de la importancia que tiene Marcelo en la plantilla en el equipo y tal el cambio yo digo que no es que esté mal hecho es que yo estoy diciendo que creo que está bien hecho pero lo que él sienta ahora como jugador Zidane este año siente que los necesita todos pero no se tiene por qué casar con casi ninguno efectivamente y es lo que está demostrando está muy casado con Benzema y con Ramos pero Paco también le debía una de la final es cierto que no había motivos para sentarle pero Marcelo es Marcelo y hoy era partido pero casarse con los 4 o 5 que considera igual que sea Marcelo o quien sea el entrenador tiene una idea tiene un pensamiento y el mensaje es muy claro te quito porque ahora necesito defender y como necesito defender estresciende mejor que tú punto y ahora está hablando del héroe del partido porque es que Casemiro ha sido el héroe del partido del Madrid de arriba abajo dos goles y en nada importante para una victoria muy trabajada sin duda yo creo que no solo por el gol pero por el trabajo de todo el equipo contra un un gran rival contra un rival que siempre es es muy complicado jugar juega muy bien el fútbol el entrenador sabe lo que juega entonces hay que felicitar porque hoy ha sido un partido yo creo que de muchísimo trabajo de muchísimo trabajo estaban cerrando las vías estuvisteis muy muy incómodos en la primera parte no, es un partido es un partido típico de Madrid-Sevilla ellos juegan bien el fútbol saben jugar el fútbol entonces hay que tener un poco de respeto también hay que sufrir como hemos sufrido hoy pero claro nosotros siempre queremos tener el balón pero no es todo el partido que vamos a tener el balón pero hemos demostrado que estamos bien defensivamente y claro los tres puntos importantísimos hoy no les ha visto el marcado pero el Sevilla le has cogido la matrícula bueno el año pasado también he tenido la oportunidad de marcar pero yo creo que me quedo con el trabajo de todo el equipo con el trabajo con el trabajo y con el trabajo